Es para definir las teclas, pues venga, tirándole Esta es otro opeacupero del Frente Popular, venga, izquierda, derecha, arriba, abajo, disparo Bueno, vamos a intentar otra vez, será cuestión de, será cuestión de ir conociendo el mapeado Vamos a ver, cogemos la copa, Europa de Argentusa, esta, hay quieto No me quitan nada, corre, corre Eh, mierda, hemos salido tarde Vale, vais a ser un fantasma, pero de aquí abajo creo que salía algo Vale, vamos a coger el pergamino Eh, me lo comí, me lo he comido todo Venga, vamos a por macho Macho líquido Macho líquido Corre, corre, corre Venga Vamos a la zanza de este que por aquí Rápidamente Hay puntos, pero no sé yo si esto está bien, los puntos hay Están bien diseñados, o sea, no, es como en el AMC Que supongo yo que si te llega el más lejos, pues me vamos a coger Macho Energy de la poción Vamos para allá Vale Vamos a subir arriba del todo, eh No me había dado cuenta yo de que esto subía arriba del todo Asqueroso, que no es asqueroso ¿Tengo que dispararle a la mano o qué? Ah, a la mano hay que dispararle Y aquí A ver Cogemos Uh Venga, rapidito No A las calaveras creo que no se puede disparar Ahí hay más poción Como supo por aquí Hay que dispararle con la metralleta A esto Y ahí abajo tampoco podemos coger nada Pues volvemos por atrás Casi casi para morir Esto ha sido una mala idea Hay que seguir por la derecha A ver si por aquí podemos coger Macho Meter Que yo por aquí creo que había Corre, 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 corre Aquí hay, aquí hay Aquí hay No me da tiempo, no me da tiempo Me están diciendo que Está la cosa regulera Me da tiempo a coger eso Que no se lo cae A bajar, ¿no? A ver si puedo cogerla Antes de que Ahí Ahí está La hemos cogido A ver, ¿se rellena todo? A ver Se queda ahí Irregulero ¿Eso qué es? ¿Un muerto ahí? ¿Sale de ahí? Toma, maldito muerto Eso lo meto un poquito No mucho tampoco Ahí, espérate Ahí ¿Qué hay que saltar para adelante? ¿No quieres saltar para adelante o qué? Ah, que el murciélago también Algo Espérate ¡Joder! ¡Ostras! ¡Ere! Vale De hecho, el murciélago Qué mala persona, ¿eh? Es un murciélago mala persona ¡Corre, corre! ¡Madre mía! A ver ¿Por dónde vamos? Bueno, hemos fallado Pero parece que hemos avanzado un poquito ¡Ostras! Me quedo en el aire Y desaparezco de nada ¡Gracias!